Entonces vamos a hablar de las relaciones entre pintura y escultura en relación a cómo revestimos el edificio, cómo nos vestimos. Entonces acá aparecen distintas etapas, algunas nos van a ayudar a comprender cómo se han revestido los edificios a lo largo del tiempo, porque esto no es una cuestión nueva. También se ha vivido como muchas iglesias románicas y góticas en Italia en la época del Renacimiento y en el siglo XIX, la mayoría son del siglo XIX los revestimientos que vemos, que consumimos como muy antiguos, pero bueno, no quiero decepcionar a nadie, pero el revestimiento de Santa María de Ifiores, la Catedral de Florencia, proyecto del siglo XIX, que creo que con ustedes ya lo hablamos, entonces encontramos que también hay un tratamiento escultórico y pictórico de cómo revisto un edificio, qué soluciones les puedo dar al revestimiento de un edificio. En el caso particular de Florencia se llamó un concurso en el siglo XIX, donde hubo muchas propuestas a los edificios, muchas soluciones que se han encontrado en la Catedral de Florencia, pero en otras ciudades como Boloña, Módena, también nos encontramos con estos edificios que empezaron a ser revestidos en el Renacimiento y ahí encontramos, que hubo una pregunta en la primera parte de este curso, cómo encontramos también una esqueleto, una estructura que se remonta a la Edad Media, al Románico, al Gótico incluso, pero cómo el vestido, cómo nos vestimos por afuera con el gusto ya propio del Renacimiento. Esta es una cuestión que tenemos muy presente a lo largo de la historia de la arquitectura y también lo tenemos muy presente en nuestra casa, que teníamos un hermoso patio y se nos ocurrió un día poner un techo de esos techos que se abren verdes y entonces arruinamos ese espacio al aire libre para ganar más metros cuadrados. También pasan estas reformas en nuestra vida cotidiana, en el transcurso de la vida, del habitar común y corriente de la gente, pero en los grandes edificios, en los grandes monumentos también lo hemos visto. Cómo los envolvemos, de acuerdo a las distintas estéticas. Otra cuestión interesante es cómo también un edificio se puede empezar a proyectar en un periodo y se concluye en otro. Entonces les pongo la sede del Palacio de la Cámara de Diputados en Italia, que es un edificio muy antiguo, pero que el revestimiento empieza a ser aplicado en el barroco. Entonces fíjense qué interesante estas formas orgánicas que se fueron agregando y que muchas veces el envolvente no respeta la división interna de los pisos. Esto especialmente pasa en el barroco. Acá les pongo un corte para que vean las ventanas. Los aventanamientos no tienen que ver con el habitar interior. Entonces muchas veces hay que poner algún elemento para poder llegar a la ventana. Pero es decir, que no hay una correspondencia necesaria entre el revestimiento exterior y el habitar interior. Esto ya viene sucediendo desde el barroco. Bueno, que el movimiento moderno se propuso criticar a toda esta contradicción entre cómo me visto, me visto de antiguo, cuando mi estructura tiene que ver con el habitar moderno. Esa fue toda una discusión de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Bueno, y avanzando con otros ejemplos, hemos citado la Catedral de Florencia, que también durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo XIX, estuvo parte de la fachada sin cubrir, como nos pasó a nosotros con nuestra catedral, recuérdenlo, y que finalmente se llamó un concurso cuando Florencia se transforma en capital de Italia, para ver qué propuestas se elegían. Esto está en el museo que está anexo a la Catedral de Florencia, y ahí encontramos que finalmente se le da una solución muy propia del siglo XIX. ¿Cuál es la solución muy propia del siglo XIX? Parecido a cómo hemos revestido nuestras iglesias, edificios coloniales, que le hacemos una recarga, como una especie de exageración, como una especie de pastiche, cuando revestimos un edificio colonial nosotros. Y este fenómeno también se ha dado en el siglo XIX, en el resurgimiento italiano, cuando los edificios se revisten en forma un poco recargada, con elementos pictóricos, con elementos escultóricos. Incluso muchas de las puertas que tienen las iglesias, llamemos Duomo de Milán, Catedral de Florencia, fueron diseñadas en el siglo XIX, al gusto del siglo XIX, que es ese gusto de lo ecléctico. Bueno, el Duomo de Milán también tiene una puerta del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Inclusive hasta tiene como el aspecto de retablo. Es más, ya en el gótico, la fachada de las iglesias son una suerte de retablo, donde te explican la historia sagrada, ¿no? Como la tradición que ya venía del templo griego, que para allá desde afuera estás contemplando un monumento que te está contando historias. Yo creo que en el siglo XIX hubo una época que, bueno, se enfatizó ese aspecto escultórico, que lo que va a provocar la reacción de Adolf Loz y de toda la vanguardia, por ese exceso que en Italia en particular el resurgimiento va a provocar en el envolvente de los edificios. Pongamos como ejemplo de Manuel el monumento a Vittorio Manuel II en Roma, o pongamos como ejemplo nuestro el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Es esa vinculación entre lo escultórico, lo pictórico y lo arquitectónico. Ayer, yo enlazo algunas fotos, porque desde que estoy dando la asignatura con ustedes, si bien siempre estoy medio en babia mirando los edificios, ahora peor, porque estoy pensando siempre que les voy a mostrar a ustedes nuevo, para no ser un loro o una cotorra repetidora. Y ayer fui a una cueva a cambiar dólares, que no me vean a nadie, porque a veces me mandan a la FIP, pero bueno, uno se refugia, es más, he comprado dólares a 2.19 y ahora está a 198, me clavé en el sueldo mío, cada vez que me sobra algo voy. Y entonces voy a una cueva y enfrente está el Banco Provincia, pero la nueva versión que es de los años 30-40, que es una versión Art Deco del año 40, acá está la marca de... Pero lo invito a que lo vean, porque hay alegorías de la arquitectura, hay alegorías del comercio, hay alegorías de distintas actividades humanas, muy interesantes de ver, que también le han dado un tratamiento, si bien en el Art Deco, un tratamiento escultórico a las puertas, al mejor estilo renacentista, ¿no? La puerta como un lugar importante, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos muchas puertas célebres, por ejemplo la puerta de la biblioteca del docente de la ciudad de Buenos Aires, que está en la avenida San Juan y Entre Ríos aproximadamente, a una cuadra de ahí, está la biblioteca del docente, que tiene una puerta estilo la de Ghiberti, pero diseñada por Arturo Dresco, en cada recuadro hay un fragmento de la historia de la educación argentina, pero como se robaron partes y la han vandalizado, esa puerta no está en la puerta, es contradicción, esa puerta está adentro, está en un lugar como expuesto, como una escultura, se ha transformado en una escultura en sí mismo por la gestión de una directora de la biblioteca del docente, que estuvo años pidiendo que saquen la puerta de la puerta, porque le afanaban la cabeza a Sarmiento o a tal otro personaje cada tanto, entonces esa puerta ahora está adentro, pero es una verdadera escultura esa puerta en sí mismo, ¿no? Bueno, en el caso del Banco Provincia todavía existe la puerta, así que la pueden ir a ver, pero cuando el banco está cerrado, porque si está abierto no se ve. Y la otra cuestión del envolvente, fíjense la controversia de la fachada nuestra, de nuestra catedral, hubo siete catedrales previas que se fueron viniendo abajo consecutivamente, porque no teníamos materiales nobles, porque durante siglos nosotros no teníamos horno de ladrillo en la pequeña aldea que era Buenos Aires, hasta que en la época de Rivadavia se le diseñó una fachada, pero una fachada que poco tiene que ver con el espacio interior. Entonces aparece la fachada neoclásica. Incluso es contradictorio que una iglesia católica tenga una fachada de un periodo que tiene más que ver con el triunfo de la razón, el ideario de la revolución francesa, pero no es casual, porque justamente gran parte de nuestros próceres de mayo se inspiraron en el ideario de la revolución francesa. Es más, los morenistas que eran más bien afines a los jacobinos y los sabedristas que eran más afines a una postura más prudente de la revolución. ¿No es cierto? Entonces ahí se definió, ideológicamente incluso, la fachada de la catedral, de acuerdo a las ideas de la ilustración de la revolución francesa. Hubo mucha discusión cuál es el origen iconográfico, hay bibliografía al respecto. Incluso hay una tesis de doctorado que habla sobre la fachada. Y antes de ayer el investigador Oscar Demasi publicó un lindo artículo sobre el frontón. Antes de ayer en Infobae. Así que si lo buscan van a encontrar el frontón, cómo se ha discutido el simbolismo del frontón. Que creo que con ustedes ya lo hablamos, ¿no es cierto? Así que lo paso por encima. Lo que pasa es que lo que incorpora Demasi en este nuevo artículo, que yo les dije que las pirámides no tienen que ver con la masonería, dicen que sí, que hay un sincretismo entre simbolismo, iconografía masonica con iconografía cristiana. O sea que José encontrándose con sus hermanos, no sólo como primer ministro del faraón, sino que hay toda una iconografía que alude a símbolos de la masonería, porque también la generación del 80 estaba muy vinculada a la masonería. Incluso dicen que el padre de José tiene el rostro del triunfador de Pavón, que se logra hacer la unidad nacional, que es Mitre. Hay discusión si es Bartolomé Mitre o si no lo es. Eso es lo que agrega Demasi como nuevo en este artículo. Está muy trabajada la fachada de la catedral por un gran investigador, que es Mario Busqueazo, tal vez el padre de la ley de monumentos. Mario Busqueazo, en un artículo que se llama El origen del neoclasicismo, en Buenos Aires. Y también lo trabajó en su tesis de doctorado Fernando Aliata, que es profesor de Historia de la Arquitectura y de Crítica de la Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Así que les dejo a aquel que quiera profundizar. Bueno, el envolvente lo vamos a ver de distinto modo. Iglesias que tienen fachada neoclásica, pero que se le va a revestir con elementos pictóricos bizantinos. O sea que hay un neo-bizantinismo incorporado al neoclasicismo, un sincretismo extraño, raro, en la iglesia del Salvador, de los jesuitas. Esta iglesia también fue incendiada, pero en la época de los masones, no en la época de Perón, sino a fin del siglo XIX, cuando había también un fuerte enfrentamiento entre italianos, que tenían un origen masonico por luchar por la unidad de Italia, y componentes católicos. Pero después, finalmente, se hizo una restauración y nosotros vamos a encontrar la fachada con elementos que hacen a la pintura bizantina, al mosaico bizantino. Bueno, también hemos comentado en nuestro curso la importancia que tiene el Renacimiento, porque por tener tanta influencia de arquitectos y albañiles, maestros mayores de obra de origen italiano, nosotros vamos a tener la mayoría de nuestros edificios del casco histórico tomando como modelo el Palacio Renacentista. Es más, hay un libro de Ángel Navarro, pequeño, lindo, cortito para leer, que es las tipologías del Palacio Renacentista, de Ángel Navarro, que es hoy curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces vamos a encontrar esta misma división tripartita del Palacio en muchos edificios italianizantes del fin del siglo XIX. Erróneamente, el turista común y corriente los confunde con el periodo colonial, pero en realidad estamos hablando de la casa, incluso que tiene un patio, la casa que después va a ser la tipología de chorizo, ven que tiene un pasillo y un semipatio, y todas las habitaciones a un lado en U. ¿No es cierto? Les pongo la casa de Sarmiento en Buenos Aires como un ejemplo paradigmático, donde todo el elemento ornamental, que después se va a reiterar en muchos casos, va a responder a un oficio propiamente italiano, que era lo que era el artesano frentista. Que ahí nos metemos en la discusión de Gropius, un artesano frentista seguramente tenía un nivel de ingresos muy bueno en la ciudad de Buenos Aires, frente a las posibilidades de Europa. Se dice que nosotros pagábamos la hora, una relación de 7 a 1, lo que ganaba un albañil en Europa a principios del siglo XX, y lo que ganaba en nuestro país, siete veces más. Como si, no sé, comparáramos el ingreso que tenemos nosotros con el ingreso medio en Luxemburgo, que creo que va en el orden de los 130.000 dólares anuales, el ingreso per cápita en Luxemburgo, cuando el nuestro es de 20.000. Aproximadamente la misma relación, pero al revés, a principios del siglo XX. Entonces tenemos toda esta ornamentación que se hacía artesanalmente en principio, y que luego muchos de estos italianos van a instalar talleres que la van a vender en forma de seriada, digamos, de moldería. Directamente ya van a ser elementos que se van a poder comprar por catálogo. Bueno, entonces este tratamiento escultórico de la fachada, que lo vamos a ver en tantos edificios de Buenos Aires, inspirados, como les dije antes, en estéticas que fundamentalmente provienen del Renacimiento, y que también de algún modo van a provenir del barroco, y que también de algún modo van a provenir del estilo Liberty italiano, ¿no es cierto? Depende qué edificio observemos. Es la piel del edificio. La piel del edificio, que por dentro, también hemos mostrado en otra oportunidad esta imagen, muy sintomática de cómo se revestían los edificios a fin del siglo XIX. Cuando empiezan a aparecer la propiedad horizontal, es decir, los edificios de renta horizontal, donde los excedentes de la agroexportación se van a invertir en bienes inmobiliarios, en bienes inmuebles, empieza la casa de renta. Entonces, las familias que tenían campo invertían en un edificio completo para alquilar. Entonces empieza a aparecer esta misma decoración, pero en el edificio de altura. Fíjense, el palazo, pero de más pisos, basamento, desarrollo del edificio, con arcos, frontones, y la gran cornisa como en los palazos renacentistas. Lo vamos a ver cada vez más en los edificios de altura. Y esta influencia italianizante, que también hemos mencionado, que se va a ver también en la obra pública, a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, la vamos a ver en una primera etapa de influencia italiana y en una segunda etapa más de influencia francesa, cuando el modelo cultural va a ser Francia, para las élites nuestras. Bueno, estamos hablando del envolvente y también estamos recordando algunas cuestiones que ya hemos dicho, el cambio de gusto que se produce a fin de los años 20 y principios de los 30. Ya discutimos esta imagen, pero la traigo a colación, porque va a haber un cambio que de algún modo es repentino, más o menos a finales de los 20 y principios de los 30, empieza a aparecer esta cuestión del planchado de las fachadas. Va a estar mal visto esta cuestión tan cargada y va a estar bien visto una imagen limpia de la fachada de los edificios. Entonces empieza a aparecer esta limpieza de las fachadas, que luego vamos a ver con el auge del movimiento moderno a partir de mediados de los 30. Esta es una casa que ya también nombramos en torno de la Plaza Dorrego, que siempre la traigo a colación, porque Alejo Martínez es un arquitecto poco conocido, pero que fue pionero del racionalismo también en el interior del país, con mucha obra en Entre Ríos y en el caso de la Fundación Forner Vigatti, la casa de Alfredo Vigatti, el gran escultor del Monumento a la Bandera. Ahí hay un cambio de estética donde los mismos artistas van a preferir este tipo de vivienda y no el estilo académico, en los mismos autores de esculturas. Hay una casa que Alejandro Bustillo diseña para el escultor José Fioravanti, que fue el otro gran escultor del Monumento a la Bandera, que está en el barrio de Caballito, que después por edición se las voy a agregar, pero que también está esta cuestión de... Bueno, Bustillo le hizo una fachada medio neoclásica, pero bastante limpia para Fioravanti, que también fue un escultor que va a caballo entre la tradición y la vanguardia, como Vigatti. Pero acá vemos una fachada totalmente racionalista en un entorno que nada tiene que ver con la modernidad, como es la Plaza Dorrego. Bueno, vamos bien hasta acá, que hablamos del entorno y el diálogo de la arquitectura con la escultura y la pintura y ahora estamos viendo el envolvente o la piel de los edificios. Yo digo envolvente para hacerme el arquitecto, pero no sé si está bien dicho. Ustedes me dirán. Bueno, fíjense el caso de la Plaza Carlos Pellegrini, que es la que más rápidamente mutó en la década del 30. Este era el aspecto de 1915, que nos recuerda a las ilustraciones de Pessner cuando critica al historicismo, al ecleticismo como baile de máscaras. Y vemos cómo estas casas van a mutar rápidamente, en poco tiempo, en edificios de la década de fines de los 30 o de los 40. Sí, el mismo lugar, claro. ¿Cómo? Lo único que quedó es el monumento a Carlos Pellegrini. ¿No es cierto? Lo demás quedó demolido. Uno puede ser crítico, pero ustedes que tienen una mirada más pragmática vienen a decir, claro, si yo soy una familia que tiene cinco hijos, me tengo que repartir este lote entre cinco y este lote empieza a valorizarse, muy enojado voy a estar si aparece una ley de protección a mi casa, porque el lote va a perder el valor que tiene, ¿no es cierto? Entonces, empiezan los loteos. Yo tengo diarios muy interesantes de principios del siglo XX que vos en cuotas te podías comprar un lote en donde ahora está el Palacio Estrugamú. Por cómodas cuotas, creo que en 200 cuotas pagando, no sé, creo que 170 pesos por mes te comprabas el lote del Palacio Estrugamú, ¿no? O aledaños. Pero bueno, eso a principios del siglo XX. La casa de remate era de Adolfo Bullrich, ¿no? Pero bueno, después finalmente estos loteos muy exitosos y se empieza el edificio de renta horizontal. Que recién, recién en el primer gobierno de Perón uno podía escriturar su propio piso, pero durante muchos años, décadas, el edificio era de un solo dueño, indivisible. Después se va a hacer divisible y va a ser el gran triunfo de los sectores medios en ascenso, tener su propio departamento a su nombre, ¿no? La escritura a su nombre. Yo aún tengo tías nonagenarias que me cuentan esa época, ¿no? Que le alquilaron durante 40 años a tal familia y en un momento pudieron comprar. ¿no es cierto? Música Música